Música Música Si hay una simple sonrisa ni un poco de luz en tus ojos profundos Si quieres reflejo de algún pensamiento que alegre tu mundo Hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo Una pena ajena que llega a mi alma y se hace cariño La muchacha de los ojos tristes, mi beso la necesita amor Como el sol la necesita bebé, como el sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes, ha encontrado al fin una razón Antes de que tu mirada rica, con mis besos y mi gran amor Y es la bandota de juez Ya pa' los amigos de Tenación Y gócela, gócela Música La muchacha de los ojos tristes, mi beso la necesita amor Como el sol la necesita bebé, como el sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes, ha encontrado al fin una razón Para que tu mirada rica, con mis besos y mi gran amor Y nos vamos a recorrer a la zumba Pero con el duro de la estación Y es la bandota de juez Música 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 Música